Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a Santiago Wanderers O'Higgins, válido por la Liga Chilena. Vamos a ver qué tal sale este partido que se va a disputar en el Estadio Playa Ancha. Quiero aprovechar para contarles que Flashback Retro, que es quien nos patrocina en el canal, pues me regaló esta camiseta del Manchester City de Navidad. Les agradezco a los amigos de Flashback Retro, grandes personas, y los invito a ustedes a que vayan y sigan sus redes sociales que están en la descripción de este video. Y si quieren hacerles compras, pues estarían perfectos. Asimismo, si quieren suscribirse al canal, sería genial. Estamos muy cerquita de los $4,500. El récord o la idea para terminar este año era llegar a $5,000. Está un poquito difícil, pero yo sé que con el apoyo de ustedes se puede en estos pocos días que quedan del 2020. Asimismo, desearles a ustedes unas felices fiestas, que tengan un feliz año 2021. Todavía quedan algunos días de este año, pero por lo pronto les estaré deseando felices fiestas a ustedes y sobre todo que estén rodeados de su familia, que en estas épocas tan complicadas, pues es lo más importante. Señores, arrancó el partido entre Santiago Wanderers y O'Higgins. Vamos con todo Santiago Wanderers, vamos con todo Higgins, que sea un gran partido. Bueno muchachos, uno de los datos del Santiago Wanderers es que ahí juega Enzo Gutiérrez. Enzo Gutiérrez que es conocido acá en Colombia porque jugó en mi equipo, que es Millonarios acá. Él estuvo muy poco tiempo y la verdad no le fue tan bien como hubiéramos querido acá. Pero en Wanderers sí que lo quieren muchísimo y dicen que es el de los goles importantes. Entonces, pues nada, me alegra mucho volver a ver un partido donde esté Enzo Gutiérrez y bueno, pues esperar a ver cómo sale hoy el compromiso de Santiago Wanderers. Bueno muchachos, 15 minutos y primera oportunidad para O'Higgins en un contragolpe. La verdad que muy bueno, pero que al final se vio empañado por una mala decisión y así mismo porque Wanderers se formó rápido en defensa. Y bueno, terminó rematando un jugador de O'Higgins pero se va un poquito desviado. Igual se estiró Viana, entonces cuenta como una de las primeras llegadas de O'Higgins en el partido. Bueno y así como O'Higgins ya se acercó una vez, ahora es Wanderers con Niño quien termina rematando y también se va desviado. Pero también cuenta como la primera aproximación con algo de peligro en esta ocasión para el local, para Wanderers. Pero yo sí quiero decir que si bien ambos equipos han llegado una vez, siento que es más peligroso O'Higgins cuando se acerca al arco de Viana. Y bueno, se vuelve a acercar Wanderers esta vez con un cabezazo de Ronnie Fernández de quien yo no me acordaba que también estuvo en Colombia hace ya unos añitos con el Deportivo Cali. La verdad no me acordaba, pero veo que también es como un referente de Wanderers. Pero las llegadas como tal, las tres que ha habido en este partido, la verdad es que sin tanto peligro como quisiera. Y en 25 minutos pues tiende a ser como muy muy aburrido, muy monótono el juego. Esto lo cambia un gol, de cualquiera, obviamente de cualquiera de los dos equipos, pero esto lo cambia un gol. Y finalizando la primera parte les cuento que para mí es la opción más clara. Esta vez para O'Higgins, remate de media distancia que desde mi óptica parecía que iba a entrar. Pero pues finalmente se fue desviado. Bueno gente, empezó la segunda parte de corazón, espero que lleguen los goles. Y que sea un segundo tiempo mucho más atractivo de lo que fue la primera parte. Bueno, todo hay que decirlo y es que en dos, tres minutos ya, tres minutos que llevan de la segunda parte, Wanderers ha tenido varias oportunidades, específicamente dos de pelota quieta. Y que ha tenido que esforzarse el arquero de O'Higgins. Eso es más o menos lo que pido para ambas lados, obviamente. Pero que se generen opciones realmente que los arqueros tengan que esforzarse. Claro, claro, claro. Veníamos diciéndolo, cambio de actitud de Wanderers y llega el gol. Seis minutos de la segunda parte, cobro de tiro libre. Casi tiro de esquina. Por una falta, la verdad, que muy clara. Y el cabezazo de Niño. Niño que ya había intervenido en la primera parte con un remate que se fue desviado. Pues llega y cabecea el centre de Ronnie, me parece que fue el que se entró. Gran cabezazo, nada que hacer para el portero de O'Higgins. Uno por cero gana Wanderers. Y ahora sí se puso bueno esto. Uh, buena aproximación de O'Higgins. Si están pidiendo penal, pues a mí a primera vista no me parece. Habrá que ver la repetición. Pero mire, va otra vez O'Higgins. La misma. Uy, ahora engancha. Vas a entrar, me imagino. Te pega bien, Viana. Muy bien, Viana. Yo no sé si hay bar en el fútbol chileno. Tendremos que esperar. Pero hay una falta sobre Medel. Bueno, ahí está la repetición. No creo que sea suficiente para que el jugador de O'Higgins se caiga de esa manera. Para mí no era penal. Uh, por Dios, la jugada que acaba de tener O'Higgins. Gran remate de Gotti. De media distancia. La agarró plenita el número 9 de O'Higgins. Y no pudo hacer nada a Viana. Lo único que lo salvó fue el travesaño. Que desvía ese balón al saque de puerta. Creo, porque no la desvió nadie de Wanders. Gran remate de O'Higgins. Que está haciendo méritos. Y Wanders tiene que concentrarse. Porque el visitante también tiene sus armas. Bueno, se empieza a poner difícil el partido. Con tantas faltas. Hubo una polémica por un penal. Supuesto penal a favor de Wanders. Por un manotazo que recibió un jugador en el área. Si bien el manotazo está ahí. Y uno se pregunta. ¿Por qué el jugador de O'Higgins manda el brazo hacia la cara del jugador de Wanders? Para mí, sin embargo, no da para que sea penal. Y ahora Ramón Fernández. Me parece que se llama. Recibe tarjeta amarilla en O'Higgins. Por una falta durísima. En un intento de lucha por el balón. Entiendo que va por el balón. Pero igual es una entrada completamente fuerte. Y amerita tarjeta amarilla claramente. Hay un tiro libre. Producto de esa amarilla a favor de Wanders. Vamos a ver qué resultado tiene. Balón al área. Igual. Por encima. Nada de nada. Picantico en 74 minutos. Pelea entre jugadores. El principal es Viana. Que está bastante enojado. No sé qué habrá pasado. No sé qué le habrán dicho. Claro. El árbitro le va a sacar amarilla a Viana. Que fue el que más revolucionó el asunto. Bueno. Otro que está muy caliente es Fernández. Ahí tuvo un encontrón con Retamal. El juez debe ser estricto con sus decisiones. Dieron 6 minutos de adición. Muchísimo tiempo. Pero también es cierto que se ha cortado mucho el juego. Mucha falta. Entonces. Pues sí. Está bien en los 6 minutos de adición. Bueno gente. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Victoria para Santiago Wanders. 1 por 0. Anotación de Juan Pablo Miño. En una pelota quieta y cabezazo. Yo siento que O'Higgins. En medio de todo. Y es flojito. Es flojito. No aprovechó las oportunidades que tuvo. Y en el segundo tiempo se vio. En gran parte dominado por Santiago Wanders. Gran resultado para los caturros. Gran resultado para Santiago Wanders. Y horrible resultado para O'Higgins. Y bueno. Pues no sé. Comenten. Dejen en la caja de comentarios. Qué les pareció este partido. Termina en pelea. Hay pelea. Hay un jugador de O'Higgins. Que está muy enojado. Con Cerezo. Dicen ahí el narrador. No sé. Pero bueno. Comenten qué les pareció este partido. Y si les gusta este tipo de reacciones. Para hacer más del fútbol chileno. Y suscríbanse. Para que estemos más cerca. Cada vez de los 5 mil suscriptores. Un abrazo a todos. Y que pasen feliz noche.